Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por más que la quiero Nada más la va a caer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que la quiero Nada más la va a caer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Que sin duda por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo que sea esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me eras un cristian de hacer corazón Y con este dolor me muero En la vida Uno nunca llega a conocer más grueso Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ya me dices a no poder perdón de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces se le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en doce el corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Ay, 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 ay